Oh Padre Santo, la isla donde vivimos, la comunidad, el barrio, el lugar donde usted vive, aleluya, clame, clame por esa nación, Padre, dale sabiduría a los que están ahí, Padre, dirigiendo la nación, los reyes, gobernantes, presidente, alcalde, vicepresidente, aleluya, toma el control de las comunidades, toma el control de las naciones, mira las agendas, mira lo que ya se está planificando, golpeando, Padre, muchas áreas, tanto en la salud como en la economía, tanto en la hambre, en la escasez, lo que está golpeando, todo lo que está viniendo, todo lo que se está gestando, ya sea por agendas de hombres, aleluya, como una pirámide, que no puedo mencionar nombre, pero es una pirámide de diferentes posiciones, de alta jerarquía, aleluya, que están por encima aún de los líderes, oh, que dirigen las naciones, Padre Santo, mira lo que se está promoviendo en la tierra, mira las agendas para destruir cada vez la humanidad, mira como vemos, Padre, las planificaciones, oh, la contaminación en la agua, en los alimentos, mira todo lo que está golpeando aún la salud, que tiene doble filo, doble navaja, vemos, Padre, las intenciones, lo que se mueve, lo que se promueve, tras agendas malignas de la oscuridad, pero hay un pueblo en la expectativa, hay un pueblo que está en la expectativa, porque este es el tiempo profético, porque este es un tiempo decisivo, pueblo, están viendo las señales y no tienes excusas, porque has visto señales tras señales, el eterno ha hablado claramente, no hay excusa, pueblo, por eso este es el tiempo de marchar y agarrarnos de la promesa, por eso es que Dios está demandando que nos humillemos y que le busquemos para los tiempos difíciles, que preparemos vuestra relación con el amado, que preparemos nuestro pasaje celestial, aleluya, que no pongamos la mirada hacia lo terrenal, porque juicios grandes vienen para la tierra y se van a desatar, trayendo consecuencias de plagas enfermedades, trayendo eventos que van a golpear en diferentes áreas, trayendo escasez y hambruna, todo lo que se está gestando, todo lo que se está colando, aleluya, yo llevo años dando la profecía en Puerto Rico, porque el Señor me mostraba primeramente unas vacas muy hermosas y luego me mostraba unas vacas tan feas que lo que se le veían era puro hueso, puro hueso, una cosa horrenda, y hemos tocado esta profecía, son profecías de años que hemos hablado y hoy en este tiempo estamos comenzando, vaya mirando los precios, vaya mirando la escasez, vaya mirando y observando, que usted va y usted ya no puede salir como antes, mire yo antes testifico que antes yo con 100 pesos salía con dos compras llenas, con dos carros llenos de alimento, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, hoy en día mire cómo están los recibos del agua de la luz, que usted dice cómo es posible si yo no uso esa cantidad, vemos los aumentos en todo, vemos las agendas, vemos los apagones en nuestro país, pueblo de Puerto Rico, tú estás en el alerta, no solamente porque viene un terremoto, sino que viene una expectativa de tiempo difícil, escucha el mensaje profético, porque llevamos años hablando que viene un tiempo de hambruna, cuando el Señor me mostraba y me hablaba claramente, guarden, pero también guarden también, no malgasten en lo que no es necesario, escucha el mensaje profético, cuando el Señor me hablaba esto, porque fueron dos eventos diferentes, cuando Él me mostraba esas vacas a la lucha, fue muy impresionante, porque son los años que se aproximan, y yo te estoy hablando que esto, el Señor me lo habló de años, y yo te lo estoy trayendo hoy, nuevamente, a conciencia, porque estoy comenzando a ver el escenario, empieza a mirarlo aún en tu casa, porque lo que viene para Puerto Rico, y para muchos lugares, pero hablo Puerto Rico, porque el Señor me mostraba Puerto Rico con una hambruna, con pobreza, la gente está mirando, no, yo tengo un carro lujoso, yo tengo odesto, yo tengo trabajo, deje de estar poniendo las cosas, la mirada y lo material, porque se aproximan tiempos difíciles para la isla del cordero, y esto lo hemos hablado, esto no es algo nuevo, yo no sé ni cuántos videos yo he hecho de esto, yo no sé cuántos mensajes yo he predicado de esto, butaba, chequete y abasana, pero vienen tiempos difíciles, los que están en las ciudades, abas, abas, yo les puse en la comunidad una fotito de las ciudades, cuando muchas veces yo no me expreso y doy un mensaje profético, los escribo, envío una foto, y es algo representativo, yo les he enseñado mis técnicas, hay diferentes formas, a veces hago las profecías, corta, escrita, no doy muchos detalles, sigo la palabra, oren, clame por este lugar, porque es que el Señor ha dado un mensaje, uta, vasha, kaya, vasha, los que están en las ciudades, en las grandes ciudades, salgan de las ciudades, porque cuando comiencen a atremecer la tierra, ¿de qué te vas a alimentar? ¿De qué lo que viene es robo, saqueo, violencia y maldad? No es para que te vuelvas loco, y ahora, ay, mira, están metiendo pánico, pero hay personas que Dios le ha dicho, ahí te vas a quedar, porque ahí yo te voy a preservar y te voy a usar, pero hay personas que el Señor le ha dicho, sal de ese lugar, y ves donde yo te estoy enviando, hay gente que no quiere venir a Puerto Rico, porque las cosas están malas, pero déjame decirle, que si tú piensas que en la gran nación donde estás, aleluya, las cosas están fluyendo bien, te equivocas, y hay muchos videos que yo he hablado del mensaje profético para la nación poderosa, las cosas no están bien, este es un tiempo profético, este es un tiempo de examinarnos como iglesia, mire, la iglesia se prepara para irse en el arrebatamiento, no para quedarse, y Puerto Rico vuelve el Señor y pone la mala, Puerto Rico está en el alerta de Dios, por cuanto Dios está llamando a Puerto Rico arrepentimiento, palabras proféticas, y la estoy compartiendo hoy miércoles 6 de septiembre, para que el pueblo de Puerto Rico se prepare, porque vienen días oscuros, vienen días de luto, vienen días de hambre, vienen días difíciles, vienen tiempos de dolor, viene juicio para Puerto Rico, ese terremoto, que por tantos años hemos compartido la palabra profética, tal como el Eterno ha hablado, hemos hablado, oh, llama la vasalla, y Dios siga advirtiendo al pueblo, que va a tocar y va a estremecer Puerto Rico, porque tú has sido sacudido con terremotos, con temblores, con grandes huracanes, es un tiempo que despiertes y te humilles, porque el pueblo de Puerto Rico, ha escuchado la palabra del Eterno, y conoce bien, y no tiene excusa, porque Dios ha usado mensajeros en Puerto Rico, ha traído gente de otras naciones, háblale la si sea del Señor, Dios está hablando a Puerto Rico, prepárate y aprecibete, tú está basando la vasalla, porque el Señor va a tocar la tierra de Puerto Rico, uuuh, llama y avanza allí, muchos dicen, es imposible que haya un pueblo que ora, si hay un pueblo que ora, y Dios ha prometido hacer separación de su pueblo, escucha la palabra profética, porque una vez más lo voy a decir, el pueblo de Dios se prepara, espiritualmente y materialmente, pero consagra el corazón pueblo creyente de Puerto Rico, y tabasen a la vasalla, porque Dios va a trabajar fuertemente con la iglesia en este tiempo, porque Él nos va a enderezar, escuche, viene corrección de parte de Jehová para Puerto Rico, y el Señor va a enderezar vuestros caminos, y hay de aquel que no obedezca, porque Dios va a honrar a los que le honran, a los que se humillan, de corazón Él los va a exigir, y van a estar al servicio, y van a llevar las buenas nuevas, viene un avivamiento detrás del juicio, escuche la palabra, las manos de la iglesia, del pueblo creyente va a ser usada, el Señor habló claro a mi vida, y yo lo he hablado claramente, y nunca lo he callado, Dios ha dicho que va a guardar y va a hacer separación de su pueblo, pero sí me ha dicho, y me ha mostrado que son pocos los hogares de creyentes, que van a destruirse por la mala construcción, yo veía casas en las montañas, ahí en la orillita, aleluya, donde la mitad del cuerpo estaba así mal construida, y esas casas van a ser muy golpeadas, son pocos las casas de creyentes, escucha el mensaje profético en Puerto Rico, las que van a ser derivadas, pero el Señor va a guardar a su pueblo, y el Señor me decía, son pocos los hogares de los creyentes, me dio dos explicaciones, una por la mala construcción, y otra por estar en tibieza y en relajo, no es tiempo de relajar la bachanda, Dios va a desenmascarar y va a sacar mucho la luz del pecado, de los líderes que se han corrompido, de pastores y falsos mensajeros, los va a desenmascarar, el pueblo de Puerto Rico está en el mensaje profético, y el pueblo de Puerto Rico tiene que alistarse, y el pueblo de Puerto Rico tiene que alistarse, el pueblo de Puerto Rico tiene que examinar la senta, ay mira cuando vayas y camines, mira, mira, mira las señales en el cielo, en la tierra, mira todo, el pueblo de Puerto Rico, el Señor te ha dado todas las señales, todas se han cumplido, y ahora viene el juicio, Samarí Vesunda, no estoy diciendo aleluya, que en este momento, es algo representativo, porque el Cairo es el tiempo de Dios, el reloj profético de Dios, no es el reloj de nosotros, el enjambre misericordio y lento para la ira, este mensaje profético llevamos muchos años llevándolo, todavía no ha llegado el juicio, y el Señor ha dicho que ya, y el ya de Dios, es el tiempo de Dios, pero todo el escenario está preparado, el pueblo de Puerto Rico tiene que prepararse, y vamos a orar, no he visto las noticias, tengo que sentarme, a verlas ahorita, gloria a Dios, en el momento que pueda, yo realmente veo las noticias por encima, gloria a Dios, porque estoy muy ocupada, pero vamos a orar por el Puerto Rico, estás en el alerta de Dios, abas, amas, estás en el alerta de Dios, y Dios está llamando al pueblo a humillarse, a humillarnos, y está bueno, ya relaja, no podemos jugar a ser creyentes, abas, amay, abas, yo no puedo ser de un lado, dice el Señor, yo llamo a mi pueblo a separación, yo te escogí como isla del Cordero, yo te escogí entre las naciones, y brilla esa abasalla, pero te has corrompido, y te has alejado, pueblo creyente, pero hay un pueblo fiel en Puerto Rico, y por amor a lo justo, Dios ha tenido misericordia, pero el juicio viene, y está señalado, y está pautado, se verá comenzar, las señales todas se han dado, tal como el Eterno las ha dado, y como hemos hablado aquí, ustedes han sido testigos, cada una se ha cumplido, abra los ojos, y despierte, los que están fuera del país, que son puertorriqueños, clave, Padre gracias, gracias Padre por Puerto Rico, has hablado claramente, el mensaje profético, el mensaje de alerta, el Señor quiere su pueblo humillado, y humillado de corazón, quiere corazones límites, quiere una iglesia preparada, y el Señor ha hablado, porque el pueblo de Puerto Rico, tiene que despertar, hay pereza en mi pueblo, hay muchas enviaciones, Puerto Rico te has contaminado, hay rituales que se están gestando en los secretos, hay enviaciones que están mandando a la casa de los creyentes, para detener la oración, traer divisiones y pleitos, el enemigo se ha levantado fuertemente, contra los creyentes en Puerto Rico, odia a los ministerios en Puerto Rico, odia a la iglesia de Puerto Rico, y no es que tiene excepción de personas, pero el mensaje profético, que el Señor me está dando en esta hora, es para Puerto Rico, y hablamos de las grandes ciudades, que salgan de las grandes ciudades, porque golpeará Puerto Rico, y golpeará Nueva York, porque muchos ignoran que eso es Puerto Rico, nada más los juicios van a descender en muchos lugares, pero la palabra en esta hora es para Puerto Rico, Padre oramos, tú estás al control, mira esta isla Padre, la isla de Puerto Rico, te pedimos en esta hora, que manifieste tu poder, aleluya, oh gloria a Dios, tú eres el libertador, tú eres el libertador, así como has prometido libertad a Israel, como dice Romano 11, 26, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, y apartará la impiedad de Jacob, aparta la impiedad de nosotros, Padre, Padre de la iglesia de Puerto Rico, Padre perdónanos Señor, Padre mira las agendas, que aunque nosotros no las hemos planificado Señor, sabemos que la oscuridad está operando, que hay líderes, consagrados, conservadores, pero hay líderes, que se han corrompido, y que están muy alejados de Dios, y quieren corromper, nuestra isla, quieren corromper, lo que tú has diseñado originalmente, y todo lo que viene, de fuera de este país, por mandato, por reglamento, lo que quieren ensuciar, lo que se ha levantado, contra la juventud, contra la dignidad, contra la familia, o la familia, Padre, que tanto hemos hecho y hablado, campañas, mensajes, traía conciencia, Padre, traía conciencia, Padre, Señor, hay un aviso, de un evento, que ha de pasar por esta isla, no he visto noticias, para saber si ya es un huracán, si ya tormenta totalmente, pero yo sé que tú estás en control, por cuanto tú te manifiestas con poder, esta isla la pongo en tus manos, y creo, Padre, que cuando hay una iglesia que se humilla, aunque pasen los juicios, vamos a ver la gloria de Dios, iglesia, prepárate, iglesia de Puerto Rico, no es que yo no estoy hablando, simplemente por decir Puerto Rico, y usted como nación, yo les enseño a usted prepararse para todo, pero como el mensaje profético, es para Puerto Rico, es un tiempo de despertar, y las grandes ciudades, examine, y escuche la voz del Eterno, no la voz de su carne, no, que aquí hay dinero, no, que aquí hay edificio grande, no, que aquí no estoy bien, que soy próspero, deje de estar poniendo la mirada en su posición, los que Dios le ha dicho, regresen a Puerto Rico, obedezca la voz del amado, los que están, yo tengo personas, que están pidiendo la oración, que aunque son puertorriqueños, están pidiendo dirección, porque quieren volver a vivir en Puerto Rico, y Dios va a hacer control a su voluntad, y hay que movernos bajo la dirección de Dios, hay gente que se molesta conmigo, hasta pastores, porque yo digo, hay que orar, y yo no voy a cambiar el mensaje profético, ni lo que Dios me dé en mi boca, aunque no le gusta a nadie, voy a hablarle la cisea del Señor, mi compromiso es con el Señor, no con los hombres, y yo siempre le he dicho, el que no le guste, que no me vea, que no me siga, que no me mire, que no me observe, porque yo no soy un billete de cien, si fuera de cien, todo el mundo, olvídese que me amara, porque la gente ama mucho el dinero, pero hay que amalar a Dios, hermano, hay una guerra fuerte, y tenemos una batalla espiritual, que usted no sabe, iglesia despierte, pueblo de Puerto Rico, hago la alerta, chama a Nendara, como voz de trompeta, chama a Nendara, como voz de trompeta, chama a Nendara, yo les exulto, que inclines el oído, que afines tus oídos, chama a Nendara, y que no humillemos, que levanten al tal, o de ayuno, o campaña de oración, o vigilia, ya sea en las congregaciones, o ya sea, en sus hogares, escuchen, a los padres, les exulto, que unjan sus hijos, que los aconsejen, que los lleven por el camino de la palabra, Dios está irado, con muchos padres en Puerto Rico, que le enseñan a los niños, de tres, de cuatro años, maldecirle a hablar malo, es un tiempo de despertar, eduque y instruya a su niño, si usted no lo educa, lo va a educar, agendas demoniacas, y cuando usted vea, que usted va a tener una lucha, y usted va a decir, ¿cómo es posible? ¿cómo saco esto de mi casa? este es el tiempo, este es el tiempo profético, esa hora, este es el tiempo profético, este es el tiempo decisivo, este es el tiempo, este es el tiempo, porque si usted no lo hace, quien va a educar a sus hijos, van a hacer las tinieblas, y este mensaje profético, ha sido para Puerto Rico, y para los que viven, en las grandes ciudades, como alerta, que Dios está avisando, salgan ya afuera, aquellos que Dios le ha hablado, y prepárate espiritualmente, deja de estar poniendo la mirada, en el almacén que tiene, deja poner la mirada, en la cuenta de banco que tiene, en la posición que tiene, sándale, basta ya, porque no te va a librar de la ira, sándale, basta, anda arriba, basta, y hay gente que dice, no, yo tengo poder, yo tengo búnker, yo tengo este lugar secreto, yo tengo en el campo, yo tengo un almacén, en esta casa abandonada, yo tengo debajo de la tierra, guardado alimento, yo tengo en el monte, aleluya, un rancho con alimento, déjame decirme, aleluya, aleluya, que es la alianza del señor, y tarababashan, y tarababashan, alabakendalabashahai, y tarababashan, es tiempo de tomar la posición, y al pueblo de Puerto Rico, Dios lo está llamando humillación, que nos humillemos ya, y es a prisa, a prisa, abasalehashai, tarebeshen, alabashahai, miren que hay muchos burladores, hay muchos burlándose, ay, siempre están con Puerto Rico, ay, mira, mira, no se cansa, ay, mira, hay muchos con menosprecio, hay gente que odia este país, hay gente que odia la iglesia de Puerto Rico, hay gente que maldice esta isla, hay brujos infiltrados, hay ceremonias, en puertas secretas, en playas, en montes, en lugares altos, maldiciendo rituales, sacrificio, despierta pueblo, enviando cuanta maldición sobre la iglesia, y la iglesia muy cómoda, hay que cerrar la boquita, dejar comer que te comes, dice el señor que quiere su pueblo humillado, dice el señor que quiere su pueblo humillado, y hablaré como trompeta de Dios, y no callaré el mensaje, porque mi compromiso con el amane, ay, adónde mi alma, es tu amá, el que se humille, el que se humille de corazón, y cambie sus malos caminos, y se aparte de toda maldad, ay, aleluya, verá la mano de Dios, ay, verá el muro que el señor le ha mostrado, un muro cristalino, un muro tipo cristal, un muro de protección, porque protección fuerte viene, para aquellos que me buscan y me honran, dice el señor, estaré con mi pueblo, y no temas, no te confundas pueblo, y no te turbente, dice el señor, y aviso a Puerto Rico una vez más, ándale y de gloria, porque se aproximan juicios terribles, criminalidad como nunca viene, dice el señor, masacres como nunca, llama la bastalla, violencia como nunca, te sorprenderás, aleluya, de ver eventos tan fuertes, serán notores, serán noticias, aumenta la criminalidad más fuerte, hambre, escasez, peste, enfermedades, talavidades, viene llanto, viene lamento, viene luto, fuerte luto, viene luto, a muchos Dios se los va a llevar, antes que ven el bucio, los va a librar de la ira, dice el señor, sacaré a la luz, desenmascaré a los falsos ministros, traeré un avivamiento, sobre las congregaciones, donde me están buscando, y se están humillando, vendrán almas a los pies de Cristo, soy yo libertado, dice el señor, obraré con aquellos, que me buscan en este tiempo, verán mi mano, seré yo la respuesta, confíen en mí, yo soy el que soy, abasalejada, alejada, ay, yo abriré camino, dice el señor, donde no había bra, seré yo la ayuda, mírenme a mi pueblo, confíen en mí, escuchen en la alerta, y te he llamado, a que te prepares, tu almacén del corazón, y espiritual, y simbólicamente, te he hablado, abasal, también en los preparativos, te he dicho que unja, te he dicho que pongas los códigos, los símbolos, que marques tu casa, con la palabra, abasal, que unjan los tinteles, que unjan a los niños, que levanten al altar, y que se humillen, que no habrá excusa, porque he hablado a mi pueblo, y he dado todas las señales, y las han visto, no tienes excusa, pueblo, anda, rey de gloria, pero se aproximan días difíciles, viene mucha violencia, para Puerto Rico, dice el señor, tiene mucha sangre, y tu amasal, por cuanto la iglesia, tiene que prepararse, orar, puchar a basal, y humillarse, búsqueme como nunca, pueblo, búsqueme como nunca, dice el señor, porque muchas madres, van a derramar lágrimas, vengo avisando al pueblo, y por años, he dado el aviso, este aviso no es nuevo, pero traigo conciencia, el llamado, dice el señor, para que despierte el pueblo, anda, rey de gloria, porque preparo a mi pueblo, preparo a mi pueblo, preparo a mi pueblo, puerto rico, cuánto te amo, cuánto te amo, llámame esa, anda, rey de gloria, y levantaré, levantaré en este tiempo, ay, levantaré a mis mensajeros, levantaré una iglesia de poder, tiempo de cumplimiento, tiempo profético, tiempo donde viene hambre, ay, pero hambre de mi palabra, dice el señor, porque vienen días oscuros, y lo que va a haber tiempo para comer biblia, tiempo para la palabra, y amarán y desearán congregarse, será un tiempo profético y decisivo, se dirá isla del espanto, la isla del espanto, se dirá espanto en la isla, serán odores las naciones, aleluya, pero seré yo, seré yo que levanta Puerto Rico, dice el señor, y verán mi mano, y verán mi mano, y verán mi mano, así ha hablado el eterno, gracias Padre, ha hablado el mensaje profético, y no temas, dice el señor, pueblo no temas, dice el señor, y no te turbes, que todo es para el señor glorificarse, Dios nos está llamando a santificación, gracias Padre, gracias Señor por cada uno de nuestras vidas, vamos a estudiar,